Como la población crece con respecto al tiempo, ponemos la razón de crecimiento que es proporcional a la población presente en el tiempo, donde P es la población, T es el tiempo. Como la población aumenta, entonces K es positiva y K es una constante de crecimiento. Ahora vamos a encontrar una función de población con respecto al tiempo. Utilizaremos el método de variables separables. P pasa a dividir y el diferencial de T pasa a multiplicar. Multiplicamos a ambos lados de la ecuación por el símbolo de integración. La integral de la izquierda es directa. La integral de U sobre U es el logaritmo natural de U. En nuestro caso es el logaritmo de P. En el lado derecho, K sale de la integral por ser una constante. Aplicamos el principio fundamental del cálculo, donde la integral y el diferencial se eliminan por ser procesos inversos, quedando la letra T más la constante de integración. Para eliminar el logaritmo natural de P, ponemos como base en ambos lados de la ecuación a la exponencial. Utilizamos el siguiente teorema para eliminar el logaritmo natural. En el lado izquierdo, se eliminan el exponencial con el logaritmo natural, quedando P. En el lado derecho, utilizamos las propiedades de los exponentes. El exponente de una constante constante es una constante. Cuando el tiempo es cero, P es igual a la población inicial. Sustituimos. Multiplicamos los exponentes. K por cero es cero. Toda base elevada a la cero es uno. C es igual a la población inicial. Ya tenemos nuestra función. Como ya tenemos la función de población con respecto al tiempo, necesitamos encontrar el valor de K, que es la constante de crecimiento. La población inicial es de 500. Sustituimos ese valor en la función. Como la población aumenta 15% en 10 años, el 15% de 500 es 75. 500 más 75 nos da 575. S es el valor de 25. S es el valor de P. Sustituimos ese valor en la fórmula. Como el incremento fue en 10 años entonces, el tiempo es igual a 10. 500 pasa a dividir. Dividimos. Para eliminar el exponencial, multiplicamos el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Utilizamos el siguiente teorema de los logaritmos. Dividimos. Al multiplicar un logaritmo natural por el exponencial se eliminan por ser procesos inversos, quedando únicamente el exponente. En nuestro caso queda 10K. El 10 pasa a dividir. Ya tenemos el valor de K. Sustituimos el valor de K en la función. Ponemos la función con respecto al tiempo. T es igual a 30 años. Sustituimos el valor de T en la función. Dividimos. 30 entre 10 es igual a 3. El 3 que multiplica al logaritmo natural pasa a ser exponente por la ley de los logaritmos. Utilizamos el siguiente teorema. Cuando tenemos como base a un exponencial y su exponente es un logaritmo natural de X, se eliminan ambos, quedando únicamente la X. En nuestro caso nos queda 1.15 elevado al cubo. Multiplicamos. Después de 30 años, la población será de 760 personas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan rápido está creciendo la población en 30 años? Sustituimos. Derivamos con respecto al tiempo. La derivada de T es 1. La población es directamente proporcional a la población con respecto al tiempo. Sustituimos los datos. Efectuamos las operaciones. La población está creciendo a 10.62 personas por año. Gracias, mis titanes, por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.